Las instituciones bancarias suspenderán sus actividades el próximo lunes 20 de marzo, debido al día feriado que establece el calendario oficial de sucursales bancarias. De esta manera, solo sucursales que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público en horarios establecidos por las empresas. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, los clientes tienen a su disposición los servicios de banca por teléfono, internet, así como la red de cajeros automáticos. Ponga mucha atención a la siguiente información porque debe tener presente que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, en caso de que la fecha límite de un pago al banco corresponda a un día inhábil, podrá efectuarse el día hábil siguiente. Así que lo mejor es estar preparados para la suspensión de los servicios que realizarán los bancos durante el próximo lunes. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.